¿Eh? ¿Qué está pasando acá? Vos decime cuándo empiezo. Mirá, la cosa es así, ¿no? El librero está loco, delirio místico, dice que el diablo se adueñó del pueblo. Y la cirrosis se llevó a la cura, y la campana siguió sonando. En este pueblo somos tan amables, es nuestra forma de ser asesinos. Pero hoy el Tony Park ha vuelto al pueblo, alegría de los niños, no se lo pierdan. El Tony Park ha vuelto al pueblo, el Tony Park ha vuelto al pueblo. ¡Gracias! 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 La Cámara de la Cámara 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 Gracias por ver el video.